Hola bebé, ¿cómo has estado? Es que te quiero decir algo. Lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento. Te conseguí la luz del sol a medianoche, y el número después del infinito. Instalé la osa mayor en tu diadema, y tú seguías ahí como si nada. Y basta yo, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. De ver a diario como echas a la basura, mi corazón. Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré. Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado. Tus labios me decían te amo, y tus ojos me rechazaban. Aunque vengas de rodillas, y me implores y me tiras. Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me haces pena, he tirado tus cadenas. Y te dedico a esta ranchera por ser el último valor. Muero por ti, muero sin ti, me iría de ida y vuelta al infierno. Y todo lo haría por ti. Tu presencia que me está matando. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó que el cielo cae a cachos y no estás. Se te olvidó que siento en mi interior. Tiene eco que no puedo hablar. Insufrible amor, como me pudo enamorar. No te soportes la verdad. ¿Por qué molestas si te pegas como la toma de mascar? Perdón, perdón, perdón. Te pido perdón, perdón, perdón. No dejes que muera mi corazón. O salvemos la relación. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor. Quiero que mi corazón te olvide. Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte. El problema no es quererte. Es que tú no sientas lo mismo. No hay otra tranquilidad, mi costura, mi herida. Me devolví la alegría. Quedaba con tu herida. Imagina, ronto. Porque hasta a veces me has llorado con un beso. Llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que se pase igual con él Igual con él El último trago lo como yo